Teodosia Alcacer Castro, de 73 años, con heridas en la cara, manifestó que fue agredida por una cobradora de una combi en la que venía con patadas y arañazos debido a que no le pagó el pasaje completo, dos soles, ya que solo tenía un sol 50. Inmediatamente se comenzó una ronda tratando de ubicar a la combi de la empresa Etasar de la placa C9M761, la cual fue intervenida por los agentes serenos alrededor de las 9 de la mañana en las intersecciones de la avenida Huancavilica y al Girón Angaray. La señorita cobradora era una menor de 16 años, negó lo mencionado por parte de la agraviada. Se acercó una de las unidades que se encontraba realizando patrullaje integrado con efectivo policial y miembros del ejército peruano. Finalmente, ambas fueron trasladadas a la comisaría central para las diligencias respectivas.